Música Que un amigo es una luz Brillando en lo oscuro ¡Brillando en la oscuridad! No te vayas barba, no te vayas No te vayas No me voy Ah no te vayas No, ah no te vayas cantando La puta madre siempre lo mismo Difícil que el chancho chifle Música 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 Música